Queremos presentarles este video que sin duda está causando indignación en redes sociales, miren. Bueno, pues ya lo han escuchado, en este incidente se ve como una ex empleada de FedEx, le dice a esta joven influencer de origen hispano que se regrese a su país de origen una vez más. Ocurrió luego de que la creadora de contenido, Carla de la Torre, le cuestionara la manera como manipulaba una entrega. FedEx aclaró que la persona que han visto en pantalla ya no forma parte de la compañía y que su comportamiento fue inaceptable. Bien por FedEx. Gracias.